Marisela Serrano Hernández tomó protesta, fue el propio gobernador Alfredo del Mazo quien llegó al municipio de Ixtapaluca para realizar este evento y encabezarlo, un evento solemne al que asistieron muchos ixtapaluquenses. Vamos a ver los detalles en la siguiente nota. En sesión solemne de Cabildo se llevó a cabo la toma de protesta de la alcaldesa electa de Ixtapaluca, Marisela Serrano Hernández para el periodo 2019-2021. A protesta de ley a la licenciada Marisela Serrano Hernández como presidenta municipal electa de Ixtapaluca para el periodo constitucional 2019-2021. Protesta de la alcaldesa y hacer la alcaldesa de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, Las leyes que de una y otra igual y de desacelerar le han matólogicamente los deberes de su encargo, aflita garantizar los derechos y el bienestar de todas las familias del municipio de Ixtapaluca. Sí, por lo que hace. Si así lo hiciera, el municipio del Estado se lo reconozca, si no se lo demanda. Enhorabuena y muchas felicidades. Ante el gobernador Alfredo del Mazo Maza, integrantes del Cabildo y demás asistentes al Salón Insochilín-Cuícac, Serrano Hernández rindió protesta a quienes la acompañarán en la nueva administración. En términos de los señalados por el artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, 5. Regidores y regidoras, protestan ustedes de desempeñar real y patrióticamente el cargo presídico, regidoras y regidoras, respectivamente, que la ciudadanía les ha convenido, protestando a la parte de hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, leyes y tratadas municipales que de ellas se van, miran un nuevo momento por el bien y prosperidad del municipio. Sí, correcto. Si lo hicieran así, que la sociedad de Santa Luzca se lo relozca, si no se los manda. ¡Vamos! 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 Durante su discurso, Maricela Serrano aseguró que trabajará para seguir con el desarrollo del municipio en beneficio de las familias ixtapaluquenses, como se ha hecho desde hace seis años a través del ejercicio responsable y una distribución equitativa del gasto social. Necesitamos una justicia equitativa que distribuya los ingresos de manera que abatamos la causa real de los diversos problemas sociales que afectan a la vida. Queremos acabar con la corrupción, combatamos la pobreza. Deseamos terminar con la violencia que genera muerte, con redumbre. Luchemos contra las condiciones cocrétimas que nacen a la vida de miles y millones de mexicanos, mexiquenses y ixtapaluquenses que son afectados por ella. Serrano Hernández mencionó que su gobierno trabajará en 10 puntos prioritarios, como son terminar las obras que están en proceso, como la construcción de la ciudad deportiva, apoyar al mantenimiento y funcionamiento de toda la infraestructura cultural y deportiva del municipio, hacer una administración moderna y eficiente, continuar los programas de ayuda recíproca, como el transporte universitario, mujeres cambian mixtapaluca, jóvenes por tu comunidad, el apoyo a conserjes, entre otros. En materia de salud, dijo que gestionará médicos para las clínicas y hospitales y así garantizar una atención de calidad. Asimismo, reforzará el servicio de salud a través de farmacias comunitarias. En educación, dijo que gestionará recursos para la construcción de aulas escolares y módulos sanitarios. Gestionará la creación de escuelas de nivel superior en la modalidad de universidad social para aumentar la oferta educativa en la región. En cuanto a servicios básicos, la meta será levantar bandera blanca en servicios de agua potable y drenaje. Con respecto a la seguridad, dijo que Ixtapaluca ha mejorado sus indicadores delictivos ubicándose en el lugar número 82 de los 125 municipios, por lo que continuará sumándose a las acciones del Estado y la Federación para abatir la problemática de inseguridad, pero con soberanía municipal. Y finalmente, dijo que tiene el compromiso de atender y luchar junto con todos los sectores de la sociedad para abatir los problemas que se presenten escuchando y atendiendo al pueblo. Por ello, señor gobernador, tenemos la oportunidad histórica de crear durante su mandato el puerto seco para Ixtapaluca, que vendría a dar la oportunidad de empleo a 30.000 personas y ser un reformador de transporte para la ciudad de la ciudad. Todo será cuando logremos con su apoyo poner en marcha la prolongación del Metro Rapaz Chalco, que le dará ahorro en 20.000 a 1.000 personas en el municipio de esta institución. Le solicitamos respetuosamente ajustar al municipio de Ixtapaluca a la media estatal en la distribución del presupuesto de este nuestro Estado. La presidenta municipal electa Marisela Serrano Hernández ratificó su compromiso de seguir luchando contra la pobreza y pidió a todas las expresiones políticas trabajar en conjunto para seguir transformando Ixtapaluca y beneficiar a sus habitantes. Reportó para Canal 6, Edenis Mondragón.